Se llena la boca de justicia para el niño y la ley es de buenos deseos, pero justo y con fuerza, en realidad, no es cierto. Los niños no tenemos garantías. Nada nos protege para quedarnos con papá y mamá en un divorcio. Mi nombre es Jorge Olirón García Agustín y soy Baja California. He venido a tomar por breves momentos la voz de los niños, que aún teniendo padres, son huérfanos sociales. Y no, hay una ley que los respalda. Sí, distinguida concurrencia. Ustedes los conocen, los ven todos los días sin levantar la voz. ¿Cómo ver un solo de ellos? Los dejamos solos en su tramo. El derecho familiar, dicen las leyes, está compuesto por dos grandes apartados. Primero, es el conjunto de normas legales, leyes y principios. Segundo, son las instituciones, los edificios, jueces, acuarios, edificios, la defensa del mundo, entre todos. Y por muy grande que sea, por muy bonito que se vea, por más bien vestidos los magistrados, el derecho familiar no es lo mismo que el derecho a la familia. Y aquí en Dromateria sí me lo permite, usted que me escucha con atención, usted que está aquí, sentado, usted que me analiza ahora, le pido que haga mejor. Recuerde, recuerde, en su vida cotidiana ha visto la más grande de las injusticias y no ha hecho absolutamente nada, no se preocupe. Yo también la he visto y dormido por la falta del análisis, pero más que eso, por la falta de conciencia, solidaridad y conciencia. En vista sufriendo a esas niñas que tienen papá y mamá, pero en realidad, viven como huérfanos, carentes del amor físico, ese acompañamiento que necesitamos todos los días, porque se interpuso mi vida. Todos dicen, necesitamos fortalecer a la familia, la familia es la solución a la violencia. A ese delincuente le faltó tener una familia, esa es la familia donde se aprenden los valores. Sí, la familia, la familia, la familia, y las leyes tienen un claro vacío. El niño en una separación no tiene voz ni voz. Pero qué cosas digo, cómo vamos a tener voz y voto, si solo somos niños, si no sabemos lo que queremos, si somos niños. Es verdad, no puedo dejar de ser niños. Pero así como soy, en representación de eso, que ahorita no tiene voz, sí sé lo que quiero. Quiero una mamá, por Dios, es mucho pedir. Quiero un papá que me dé su cariño en su mano firme. Quiero una familia, no una división que yo no hice. No quiero dar castigo para mí, ni para mis representados. Exijo que en los tribunales tengamos voz, y que el juez escuche la voz de un niño, solicitando que no se le violen sus derechos. Quiero un padre, que vive con una madre, en el seno de una familia. De lo contrario, que esta sociedad acepta a los hombres y un padre. A las mujeres y madres que aparecen hoy, en los diarios acusados de los más atroces que no. Que nadie se eje del camino que han trazado funcionarios, fines y corruptos. Que jamás tuvieron el amor de su madre, para enseñarles el valor de la honradeza. Reforzada por su padre, su primer actuar. Si queremos seguir teniendo miedo en las calles, sigamos ignorando a los niños que crecen solos. Aquellos que no lograron decirle al magistrado. Yo no quiero la separación en mi padre. Que no lograron gritar, con voz modiosa. Yo tengo derecho a una familia. Desde aquí exhorto a todos aquellos que tienen en sus valiosas manos esta hermosa misión de ser padres. A que volteen y vean con amor el gran proyecto que el universo les haga. Muchas gracias.